Hola, hola, me da mucho gusto recibirte en tu canal Los Hobbies de Yola y te agradezco mucho el que me acompañes el día de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar con nuestra masa de acerrín que les compartí hace unos días, pero si tú no has visto este video y no sabes cómo preparar esta masa, aquí arribita y abajito te dejo el enlace para que puedas pasar a ver el video y puedas decorar y hacer esta panera navideña. Voy a reciclar esta tapa que era donde venía un pastel. Eso es lo que vamos a decorar el día de hoy. Ahora vamos a poner un plástico en la mesa de trabajo y una buena cantidad de nuestra masa de acerrín. Y con el rodillo vamos a ir aplastando para ir suavizando esa masa y hacerla delgada. No tiene que ser una circunferencia perfecta, al contrario vamos a hacerla bastante irregular. De esta manera vamos extendiéndola al mismo tiempo que la vamos haciendo delgada para que la tapa no pese mucho. Ya que la tienes bien, vamos ahora a untar en nuestra tapa suficiente pegamento blanco, tanto en la parte superior como en los lados donde vamos a cubrirlo con nuestra masa de acerrín. Ahora como puedes ver, te ayudas de la bolsa para poder cubrir la tapadera y vamos pegándolo con nuestras manos suavizando para que se vaya adhiriendo la masa a la tapadera. Ya que creas que la tienes lista, ahora si levantas el plástico de esta manera y para el centro, para poder levantar nuestra tapita, yo voy a reciclar esta que era de un perfume, pero si no tienes, tú puedes hacer una bolita con la misma masa y ponerla en el centro. Voy a retirar esa parte para que se mantenga el orificio, vuelvo a poner la tapita ahí nada más sin pegarla. Corregimos cualquier detalle con nuestros dedos y ponemos a secar la masa. Ya seco, vamos a pintarlo. Yo elegí el color café chocolate y pintura acrílica y vamos a ponerlo a secar completamente. Ahora voy a hacer unas figuritas con estos cortadores que si no has visto cómo hacerlos, te voy a dejar los enlaces también aquí arribita y en la descripción para que puedas hacer estas figuritas y puedas decorar tu panera. Esta es con arcilla y aquí como puedes ver, las pegué después de que se secó la pintura color café. Ya secas mis figuritas, ahora voy a decorarlas. Primero las voy a pintar con pintura de uñas que son muy brillosas, pero si no tienes o no quieres, puedes usarlas de acrílico también. Y a la estrellita le voy a poner algo de escarcha para que le dé más brillo. Aquí el monito de nieve, como ves, lo estoy pintando igual con pinturas de uñas. Y así voy a estar decorando cada una de las figuritas que le puse a mi panera navideña. Ya seco todas mis figuritas, ahora lo que vamos a hacer es nada más darle el barniz para proteger nuestro trabajo y que también lo podamos limpiar. Dejamos secar y si es necesario le damos otra mano de barniz. Aquí ya se secó, como puedes ver, el barniz le da un brillo espectacular, realmente parece chocolate de de veras y ya lo que nos falta es ponerle la tapita que se la voy a pegar con silicón. Y bueno, pues aquí está ya nuestra linda panera navideña. Ojalá que te haya gustado. Esta panera yo la hice pensando en los pequeñitos de la casa para que tengan un detalle, algo divertido que les llame la atención. Dime qué tal te pareció. Ya sabes que a mí me encanta leer todos tus comentarios y si te puedes dar cuenta, no cubrí toda la tapadera precisamente para que se pueda ver lo que uno está ofreciendo. En este caso son unas donas, pero se me ocurre que también podría ser un lindo regalo para alguien especial. Imagínate unas empanaditas o un pastel que te lo den con una envoltura así. La verdad que yo creo que sería un muy lindo detalle. Pues te agradezco mucho, te mando muchos besitos. Recuerda que te quiero mucho y Dios mediante nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. Y si todavía no te suscribes, te invito para que lo hagas. Ahí donde están las flechitas lo puedes hacer. Es completamente gratis y así no te vas a perder ningún tutorial. Además te dejo otros videos que pueden ser de tu interés. Y por favor, si te ha gustado este video, dale like y compártelo. Muchas gracias. Bendiciones. Bye bye.